Un brillante meteorito se vio explotar en el cielo de Rusia. Los vecinos de Karalelya, el norte de Rusia, fueron testigos de un insólito fenómeno natural, la caída de una enorme bola de fuego. En las imágenes del incidente, captadas por una cámara de vigilancia a las 4 y 35 de la madrugada, se observa cómo el cielo locturno se ilumina con un destello azul brillante durante unos 6 segundos. Por el momento los geólogos no tienen previsto buscar ni examinar los restos del bólido, ya que probablemente el objeto celeste se desintegró por completo en la atmósfera al ingresar a la Tierra, a unos 10 o 15 kilómetros de la superficie terrestre. Pero lo curioso de esto es que tan solo unos pocos días después se observó algo similar en la Ciudad de México. El bólido de fuego visto en diferentes estados del país y los especialistas indicaron también que el cuerpo celeste se habría desintegrado en el contacto con la atmósfera terrestre. El meteorito sobrevoló la noche del martes de esta semana, varios estados de México, envuelto de una bola de fuego. Numerosas imágenes del fenómeno fueron compartidas en las redes sociales. Y según el Departamento de Sismología y Volcanismo del Instituto de Investigaciones de Geologías y Atmósferas Mexicano, la explosión que captaron las cámaras fue producto de la fricción del meteorito con la atmósfera, que en muchas ocasiones provoca la desintegración del objeto espacial. Las imágenes fueron analizadas por distintos expertos y se confirmó que se trataba de un meteorito que probablemente se habría destruido en el aire. De acuerdo con los reportes de las personas locales, el bólido de fuego visto en el cielo de la Ciudad de México y así como en varios estados del país. Pero muchos no ocultaron su temor y algunos dijeron ¿Por qué esto se está volviendo tan natural últimamente? ¿Por qué últimamente están cayendo tantas bolas de fuego? Como comentamos al principio, esto solo fue en esta semana, unos días antes de que este en Rusia se viera un suceso similar. Y bueno, lo que muchos se preguntan también, entre tanto, ¿estas bolas de fuego no lleguen a perjudicar ciudades, personas? Pues no hay ningún problema que sigan cayendo. Pero el problema sería si una de estas bolas de fuego no se desintegra en su paso a la atmósfera y cayera directa e intacta en la tierra causando muchos daños. Esperemos que no, pero sí que se está incrementando el avistamiento de estos astros. Recuerde que tú tienes la mejor y la última palabra. Gracias por ver el video.